Nadie va por el camino que yo cruzo en esta vida Nadie siente lo que siento, nadie sabe de mi herida Todos creen que soy feliz y que vivo muy contento Nadie sabe que mis penas me atormentan cada día La tristeza me ha obligado a seguir por el camino El camino más oscuro donde solo hay que llorar Siento miedo de perderme, siento ganas de matarme Y no quiero ser cobarde, mejor tengo que esperar El amor es el culpable de que tenga este fracaso La pasión me ha desertado, yo no sé qué voy a hacer Si mi Dios me da licencia, me saldré de este camino Pero juro no creerme de ninguna otra mujer La tristeza me ha obligado a seguir por el camino El camino más oscuro donde solo hay que llorar Siento miedo de perderme, siento ganas de matarme Y no quiero ser cobarde, mejor tengo que esperar El amor es el culpable de que tenga este fracaso La pasión me ha desertado, yo no sé qué voy a hacer Si mi Dios me da licencia, me saldré de este camino Pero juro no creerme de ninguna otra mujer Todos creen que soy feliz y que vivo muy contento Nadie sabe que mis penas me atormentan cada día La tristeza me ha obligado a seguir por el camino El camino más oscuro donde solo hay que llorar Siento miedo de perderme, siento ganas de matarme Y no quiero ser cobarde, mejor tengo que esperar El amor es el culpable de que tenga este fracaso Nadie va por el camino que yo cruzo en esta vida Nadie siente lo que siento, nadie sabe de mi herida La pasión me ha desertado, yo no sé qué voy a hacer Si mi Dios me da licencia, me saldré de este camino Pero juro no creerme de ninguna otra mujer La tristeza me ha obligado a seguir por el camino El camino más oscuro donde solo hay que llorar Siento miedo de perder